Este no es mi color De seguro tiene un amante O sea, niña, bájale Con Amazon, si no te gustó, lo devuelve ¿Devolverlo? ¡Ay! Amazon, ¿dónde estabas en los noventa? Pero es mío, ¿eh? La maternidad es una etapa maravillosa Cuando vi las estrías, dije, esto se va a quedar aquí para siempre Cicatricure ayuda a desvanecer la apariencia de estrías y cicatrices En piernas, abdomen, glúteos y todo tu cuerpo en ocho semanas Uso Cicatricure Gel para estrías y cicatrices Cicatricure disminuye cicatrices y estrías ¿Qué prefieres? ¿Remedios incómodos o Nixxon? ¿Sabías que las hemorroides son tan comunes como una gripa? Sí, las hemorroides son un problema mucho más común de lo que te imaginas Mejor trátalas La mayoría prefiere Nixxon, que son tabletas masticables Nixxon, el tratamiento para hemorroides líder en México Consulte su médico Necesito algo para el dolor de espalda Aliviax Aliviax No pueden atender un poco más rápido Tengo cólicos Aliviax No puedo mover el cuello Aliviax Gracias Aliviax alivia los dolores e inflamación de manera rápida, segura y eficaz Que no te falte Aliviax Tu botiquín para el dolor Consulta a su médico Nuevo jabón asepsia carbón La contaminación ensucia tu cara Límpiala con el jabón asepsia carbón Menos suciedad y menos suciedad y menos grasa Nuevo jabón asepsia carbón Yo creo que cuando veo fotos mías es cuando me doy cuenta que ya crecí porque estoy diferente Yo creo que lo que más me hace darme cuenta son las arrugas, mis arrugas de la cara Qué miedo meterte a un quirófano y hacerte una transformación Yo uso la crema antiarrugas de cicatricure para mejorar arruguitas Se ve menos cansada la cara Mi crema es una Y con esa una cubro todas las necesidades de mi cara No quiero seguir sentado No me quiero quedar aquí Yo quiero ir a muchos lados Yo me quiero divertir Yo quiero bailar Y siempre me voy a tomar Yo alivio mis dolores Con X-Ray Y articulaciones Yo me tomaría Y es muy tres veces al día Ya no me siento lento Con X-Ray Estoy en la cuenta de movimiento Con X-Ray Consulta a su médico Cicatricure Gel disminuye cicatrices y estrías Siempre había soñado con ser mamá La maternidad es una etapa maravillosa Pero también tiene sus cositas Cuando vi las estrías Dije esto se va a quedar aquí para siempre Cicatricure ayuda a desvanecer la apariencia de estrías y cicatrices En piernas, abdomen, glúteos y todo tu cuerpo en ocho semanas Uso Cicatricure Gel para estrías y cicatrices Digo no soy tanto de preocuparme Pero me gusta cuidar mi piel Ya casi ni se notan Cicatricure disminuye cicatrices y estrías Dale a tu cara una máscara protectora con asepsia maquillajes Úsalos y ayuda a controlar la grasa y brillo de tu cara Asepsia maquillajes Una máscara protectora para tu piel Mujer, ¿no te das cuenta que cuando bebes pierdes tu personalidad? Quizás sí, pero no lo aceptas Muchas de las que estamos en Alcohólicos Anónimos Éramos igual Mayor información al teléfono 5705-5802 Lada sin costo 01800-561-3368 Tómalo, tómalo Es hermoso Dilo Te amo Ay, bebé Suena igual que un caso típico de amor Cuento por esto Estoy enamorado En septiembre Nos volveremos locos De tanto amor Bueno, eres mi única oportunidad Porque te amo Domingos de Premier Todos los domingos de septiembre 9 de la noche Por Multipremier Para que Nono descubra el origen de su historia Tendrá que ser el mejor inspector Tu madre era una mujer maravillosa Tal vez nunca nadie te contará su historia Solo sé que le gustaba cabalgar En Noche de Estrellas ¿Eres mi abuela? Nono, el niño detective Estreno Lunes 9 de la noche Por Multipremier En 1, 2, 3 ¡Gracias! ¡Gracias!